Sonido Samurai de Miguel Martínez Sonido Samurai de Miguel Martínez Amigos nuestros, estamos listos ya Vamos a comenzar hoy, aquí El más cabroso Potencia única Un saludo desde la capital de Puebla La presencia de Miguel Martínez Y todos los chocos sabrosos Honisto ya Bienvenidos Sonido Samurai de Miguel Martínez Amigos nuestros, estamos listos, vamos a dar inicio a esta gran noche musical viernes Con la presencia de Sonido Supertec La participación El señor Ramón Rojo Villa Sonido La Chaca Maestro Sensación Padilla DJ Chore Sonido Barranco Que estamos hoy Haciendo acto de presencia Para toda esta gente hermosa Que ya está Con nosotros En esta super Y gran ocasión Vamos a empezar con la presentación En video Muy buenas noches Ahorita vamos a mandar todos los saludos Pero de esta manera Empezamos aquí En esta gran audición Musical La primera grabación Y la única de hoy Empezamos Buenas noches Bienvenidos Y que usted se divierta La primera grabación Atención, atención, atención Prepárate y despierta tus sentidos Vamos a dar inicio a esta audición Bienvenidos al mundo de la música más sabrosa Estás a punto de vivir otra experiencia más del increíble Samurai Con nuestro concepto, el audio, la música y el sabor El más sabroso Con la perfecta selección de nuestra música El sonido que hace los éxitos Porque a nosotros lo que nos sobran son cumbias Con el ambiente único del más sabroso Que ha impuesto su estilo y ritmo Por eso nunca olvides que ¿Quién puede con Miguel Martínez y su música? Con la más alta calidad de sonido Estéreo Estéreo Y la potencia que hace vibrar tu corazón Tú nos conoces y sabes que somos capaces de llenar tu vida de alegría Este es el resultado de años de trabajo para darte lo mejor de nosotros El sonido que impacta con su público y su banda seguidora Puebla es testigo del movimiento más importante del siglo XXI Y ahí, desde el sur de la ciudad en el mero peñoncito del barrio En San Baltasar, Campeche Se da el sonido de mis amores Bienvenidos sean al imperio del increíble Samurai El más sabroso Y aquí los dejamos bajo la conducción de Miguel Martínez Y todos sus chocos sabrosos que los reciben como a ustedes se lo merecen Con música, música, música Comenzamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero El más sabroso Difícil de creer Música Maestro Bueno pues amigos, buenas noches Un saludo para mi gran amigo el toro Un saludo especial a la familia de los Trabiesos Martínez Vamos allá en Almoloya del Río Que le mandamos un saludo especial a doña Doña Silvia Nava Que le mandamos un saludo especial a ella que es seguidora Y de corazón de Miguel Martínez Un saludo a doña Silvia Nava Que se encuentra allá en casita Dice saludo especial para el pequeño de la tres de mayo sabor latino hermanos Martínez Dice el slider, el Venom, el Jair y el Fernando Oscar Que sabor, cien por ciento Sonido Samurai Hoy de corazón y también nos está acompañando Un saludo muy especial y con todo cariño A toda la esquina del movimiento Que ha llegado directamente de allá de Coyotepec Un saludo para toda la esquina Para mi compadre el Nene A ver si nos pasan el saludo de todos Se enojan de que nada más Saludamos al Nene Para Flexis Yusuke Ojeito Sax, Osmi Darwin, Edivaldo Muñeca, El Pollo, Beto y Eli Colonia Popular Adriana Y todas las sexys abrocongueras Para mi valedor El Trapo Y Sonido Astros También está presente mi gran amigo Paquito Ley Un saludo especial a él Dice Miguel Miguel Onda La bienvenida Autorización Juarios de Coyotepec Siempre con Miguel Martínez Un saludo El más sabroso Y también nos acompaña mi gran amigo El señor Acuario Pisces Está presente Un saludo para Acuario Pisces Saludo para el que tiene su nariz de cacahuate Saludo especialmente al animal Recordando a la banda de los chicos forever De Arboletas de Loma Bestia Allí en Puebla Saludo especial con mucho amor Para la princesa Toni Para la princesa, para Toni de parte de Chino Un saludo para Junior Y su amor Rose Un saludo especial a Teguala Hidalgo Vamos a empezar de esa manera Para la familia Amaro Sandoval Que ha llegado también presente la familia Amaro Sandoval Vamos a bailar para los amigos de Sensación Barranco Y para el Chino el Roto de San Pablito De Las Salinas Y también nos acompaña la familia Díaz De allá de San Pablito Citrán Tepec Vamos a empezar con una petición Que nos han hecho y que vamos a complacer Con todo gusto y cariño El tema que nos dice La cumbia De La Petrona Empezamos Una tocada por el dedo de Dios Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar con sabor La cumbia De La Petrona Para Dos Rocas y la señora Belén Vamos a bailar Para el Chino y toda la chiquibanda Vamos a bailar La cumbia Te está llamando Vamos a bailar La cumbia Te está llamando La caja y la guayaraca Y el tambor Están sonando Para el pichín Y las pichinas Vamos a bailar Y el tambor Están sonando Que me estoy desesperando Con el trajecito nuevo Van a el chorito La pejota De Santana Chautempa Esta noche La pejota El patrocito El vaquero El elegante El parral Para toda la estación Perros Muchis Y Jesús Van a el patro Y la señora Teresita De Pantel Chino Domingo Gómez Domingo Gómez Domingo Gómez Domingo Gómez Vas a bailar Para todos esos niños Sin amor En su pago Una flora rosa Para el niño Más hermosa Para Isabel Y Nieto Siempre con el Miguel El más sabroso La cumbia Te está llamando Vemos a la distancia Siempre estamos contigo Dos Aveso Martínez Centoro Yermay Omar Almorollas del Río Cuba chiquita Para toda la comandante Comandante Gaby Y el coreano Si señor Ramón Rojolachana Jorge Fros Celoso Y los fanáticos Latinos Cierra con el más sabroso Para Doyen Latino La famosa Nenita Enventado Platón y Gabriel Cierra con la fuerza letal El más sabroso Una, dos y tres Hermoso otra vez Toda la banda Para el Clower Para el Flanco M.B. Reynando Lomas de Lomas de Guati Samuel Y Sanzo Vamos a bailar El increíble sonido Samurai Otro rollo Ya presentes Traviesos Rana Ricky Pikachu Dos malditas El once Vamos a bailar Como dice Vamos a bailar Petrona La cumbia Te está llamando Ticasita Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuídanos De nuestras aventuras Dos traviesos Ricky Balachillones Frankie Rana Pikachu Malditas El once Dos traviesos Da la bienvenida en medio A la hermosa Claudia Para Mari Y todos los abiertos San Miguel Chaltipa El más sabroso Venga para la DJ Chore Y la Comadreca Allá en Puebla Para el Mame El Pino El Chavo Para Echerno El Richard El Chavo Para la gente De la Colonia Pensil La unidad Seba Dale Venga la Colonia Pensil Para la Bambina Contreras Colonia El Triángulo El Chavo Y el Hugo El Pacha Vamos al baile Petrona La cumbia Te está llamando Vamos al baile Petrona La cumbia Te está llamando Sacaja Y la guayaraca Y el tambor Están sonando Sacaja Y la guayaraca Y el tambor Beso para Roxana Para la gente De Conficial Va para el bosco Y el animal Para los amigos Del sonido Sabor Caribe Salud Para el ardilla Y el Daniel Venga para Julio Estrella Y los gemelos Fantásticos Para el trabe Candelosos Sabrosos Como dicen Cumbia 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 Sonido para el gay, hermanos Martínez Huello Negro Chori, PJ Cocas Belén Ven Muñeca Flexi y sus Paquito Ley Para el banquero, para el cogole Pikachu En ranas, vamos a bailar Y esta la cumbia Cumbia Veamos la sensación de Espergue, sabroso Vamos al baile, Petrona La cumbia te está llamando Vamos al baile, Petrona Salud para el sonido Para el Checo, Juanito y el abuelo Como dice Para el Checo y el Charly Adicto a San Miguel El más hablado Para el Corián y su esposa Va la gente de Sensación Padilla Para Elisa y Cati Para el gemelo del sabor Para Roberto y el Chico Mago El Chico Mago de la salsa Para la mano del Calvario Desde Huizfilucan Oscar Genusa Iván de la Rosa Malbajita, toda la estación Calvario Toda la estación El Chabelo de Naucalpa Cumbia Cumbia Abel Reyes Sonido de los pillos Esta noche, bueno, pues un saludo especial Para el pequeño Gabriel Y un saludo para la famosa Elenita Que están aquí Y que quedaron muy bonitas las chamarras Así que un saludo Pues muy especial a todos ellos Gracias amigos Bueno pues amigos Vamos a tocar lo que la gente nos pide Y hoy queremos Mandar un saludo especialmente Para Proyecto Sonidero Que también está con nosotros Bienvenidos Saludo especial dice Para El Gato hasta Denver, Colorado De parte de su canal Héctor Y su primo Domingo Que también nos está acompañando Saludo especial para el colaborador Gustavo Hernández Puesto corresponsal Claro que sí Un saludo especial para la clave La Cueva del Oso Así que un saludo para todos ellos Para El Ingeniero Varela La Princesa Toni Y el Colosso Fisi Sabroso Siempre con Miguel Martínez Para toda la estación Calvario Iván Oscar Calusa Vaquita Chabelo de Naucalpa Ahí está El saludo también vamos a saludar Dice saludo para Chentazo Tafoya Úsalo especialmente Para El Cacho De San Martín De Petrixpa Dice para el Dengue Maniático Que también está Con nosotros El Dengue Maniático Mayín Huero Marte Podía habló Ver siempre Con Super Dengue Ahí está Además queremos mandar un saludo Especialmente a todo el staff De Sonido Super Dengue Para su hermano De Don Pedrito Que tuvimos la oportunidad De conocerlo allá En Tijuana En una tocada Que tuvimos Super Dengue Y Samurai Hace como unos que Ocho años Más o menos Será que estuvimos allá Allá en Tijuana Allá En la línea Bueno pues un saludo especial Para ti mi hermano Saludo especial Miguel tu nombre Martínez Apellido Samurai Tu sonido Dice El rellenas presente Hoy contigo Saludo también De esa manera Nada más que voltearlo Al revés Saludo Para Dicen los niños Sin amor Y la gente De Zumpango Dice para el staff Técnico De el grupo La firmeza Adicción solidera El Rucos Y la gente De Cautilidad México Que también los saludamos Dice para el Ciner Para el Chore Hasta la vecindad El Chavo De parte del Mosco De la Infona Norte Que está con nosotros Es un trama que nos está pidiendo Y que el jugador Que como le gusta Vamos a bailar Se llama Cascabel Venga Samurai Dice García Se llama Cascabel Para toda la estación Padilla Suave la banda La buena vez Para el Chendo El Moreno Meche Deco Vengo Martín Tiguer Hernando Toda la estación Warriors De Coyote Ven Siempre con el Miguel El más sabroso Ajá Palos y Boyanos Se va haciendo Sonido Samurai Desde Sanrique Chaldíbal En Tlaxcala Salimos a Cautilén Y llegamos Oye Miguelito No te fallamos Para los traviesos El famoso Ricky Sabó El famoso Ranas Espando El maldito Barrio Sabroso Sabroso Allá En tu cabina Tu gente Chameadora Alrededor Tu gente Seguidora Puente Tres hasta la victoria En Coyotepec Todos mis dejados El Chuma En el Jaime El Gordito Y el Bubu El Chapulín Y para toda Mi esquina Del movimiento Allá en Coyotepec Vamos a bailar Es el Chori Toda la pejota De Santana Y los Cuellos Negros Para el Peligroso Para Mariana Y el Pequeño Héctor Para el Chato Para el Moreno Para Mechenex Para el Tiger El Mejo El Mando La Estación Guarrios Y Coyotepec Vamos a bailar Ser solidario Es una adicción Por tener la mejor organización Es una bendición Emperadores del Huepa Hoy de corazón Hoy para el Dodger Latino La famosa Lenita El Pétano Y el Stroker Les Bubita Alma Pérez Pequeña Tani Jeremy Majetero El Charmini Darni Dalwin Ribus Es Gato Pequeña Alvita Sabrosa Jess Concho Oaxaco Pequeña Ivón Pequeña Bu Para Raichu Chino Drey Rubí Nena Caballero El Chico Solidero Emperadores del Huepa Sinte Chiquini Jimapua Chucho Cecilio Venga para Para el Caipán Animal Hoy me he zapado Para el Chema Los chicos por ahí Vamos a bailar Avanzamos Para el Tui El Perrito Mix El Tony Sound Colonia Laferro El famoso Rellena Salsero De Acero Siempre con Miguel Martínez Y su sonido Es de Rellenas Para Para Mauricio En Charmin Sus amigas Toda esa acción Samurai Allí en el Calvario Toda esa acción Calvario Hoy Venga para toda la acción Del Parque Para producciones Tirantes Y Los Chicos Perea Siempre sensación Barranco Y sonido Samurai Ese patrocito Chulo y hermoso Mi vaquero Delegantes Del Parral Para Jesús Y Los Perros El Pequeño Geo Sexy Sabró Congueras Palpatotas Departes Hijo Chino Venga Saludo Vamos a bailar Dice Para los Salzeros de Acero El Rellenas De La Joya Guaudi Jerry Scali Le dan la bienvenida A los Salzeros de Acero Ya Para la familia Contreras Colonia El Triángulo Ayer Tlan de York Beto Colonia Popular Beto Yeli Sana Teresita Flexis Geh Gehito El Sexy Losby Mala Muñeca Chiquis Adriana Sexy Sabroconqueras Para Dari Y Moriano Checo Perros Buchi San Juanito De Las Mañas De Las Mañanas Y el Coloso Pisis Sabá Para Copete Cito Los Giovanni Como dice Para Roxana Y Soy Gairis Para Princesita Hermosa Para Paulina Como te salga Y siempre Digo Discomoven Destruye De parte De Tu Amor Leonardo 1-203 Vale Checo El Guerro Y El Bocho Siempre Saburay El Más Sabroso Venga Venga para el señor Armando Sonido Sensación Patilla Vamos a ver Para Greedy La Banda Prados De Jatebeck De parte del Bosco El Info La Norte Siempre Con el Miguel El Más Sabroso Para Mamosa Lenita Y el Pequeño Gabriel Aquí en la Camila Cumbia Patito La Ex Esposa Adriana Amor Sabroso Oye Que sabor Dice Para Jorge Morales Sabores Conqueros De corazón El Más Sabroso Para El famoso Mandiguis Para El Más Sabroso De Cuauhtinel Discani El famoso Richa Atlambica Siempre Con el Miguel El Más Sabroso Beso Para Mi Compadre Doyer Latino Doyer Latino Para Chiquisalsa Y su Niña Goya Paso Para Chiquisalsa Para El Chori El Manuel Manolo Para Las PJ De Santana Chautempa Ajá Para El Más Sabroso De San Pablo De Las Salinas El Chino Salud Para Sonido Papá Chango El Abuelo Y el Abuelito Junior Para Piruchito Para Mi Pequeña América El famoso Richard Atlambica Para Pariseos El Más Sabroso El Más Sabroso Ya Con el Sación Calvario Que anda De fiesta Con el Sación Chabelo De Neucalpa Próximamente Samurai De La Guarda Posada Barrio Calvario Reciben A Santo Imperio Para Iván Oscar Canzú Zabaquita Para Mauricio Mañana Diversario De Estación Calvario Dos invitados Acatemos con Otro Siempre Señoras Conmigo Para Gris De Par Del Master Para El Pequeño Nemo Sabroso Miguel Sabroso El Goloso Pisis Para El Dama El Chivo Juanito El Abuelo Sabor Caribe Sonido Papá Chango Samurai El Increíble Sonido Saburá Para Rocco Román La Chafera El Dengue Maniaco Y Las Fosas Del Potosierra Para Familia Medina Para Familia Mendoza Recordando Al Al Hacer Cierre Con El Super De Algo De Ecuador Esa noche Bueno pues amigos, hasta ahí este tema Y vamos a continuar, saludo Queremos mandar dice para el checo y su esposa Karen Esta noche para todos los cachorros Saludo especial para el Patas Y la señora Teresita de parte del chino Para toda la fuerza letal del sabonete En la esquina del movimiento del Bros Guasón Para el famoso Manfred, el oso y ningún padre el nene Aquí lo vamos a guardar para que lo estemos saludando Saludos dice para el Chucky, para la bolita Siempre amor, samuráis, a Pablito Ahí está, para el poncito Y ese fondito para DJ García Para Sonido Astros, mi valedor, el trapo Siempre con Miguel, Sonido Osiris, discotec, abuelo Junior, Víctor, Luis Y la gente de Tlandepantla Que le mandamos un saludo a la gente de Tlandepantla Vamos a bailar este tema Y viene una de las sabrosas de la Sonora Miguel Osasgacho con la cumbia Cholula para la banda del campo Ahorita lo vamos a complacer Para saludar al chore Nada más para el chore Para el oso de Prados Y reportando con el más sabroso La fuerza letal del Miguelón Dice para mis hijas Yoana, Brenda, Jenny Para mi hijo Ian Mi esposa Fanny Sandoval de parte del Mocos Del Mosco De Lomas de Cuauhtitlán Un saludo para el Mosco Un saludo con este tema Para Beto y Sonido Sensación Barranco Para el Chato el Moreno El Meco Max Sensación Warriors Allá en Coyotepec Vamos a bailar Vamos a bailar Con sabor aguerren a su pareja Y esta es una cumbia que dice Yo tu maestro Tú mi alumna Vamos a bailar Yo tu maestro Tú mi alumna Vamos a bailar Para el pequeño Nebo Miguel Martínez El más sabroso Coloso Pisis De Fimbeledi Funavitante Vamos a bailar Te enseñé Lo que sabes del amor Para los regañados El Richard Te enseñé Para el Gustavo El Gust Junior ¿Cómo dices? Igual que ayer Yo el maestro Tú la alumna Igual que ayer Tienes saber Cómo olvidarte Yo tu maestro Tú mi alumna Porque sabes que sufrí Cuando tu amistad Para toda estación Santana el famoso colado Para mi esposa La chaparrita de oro Y la poni Hoy puedo ser feliz Para la copa y más solidera Chiqui Salsa Su niña Goya Topi Tupo Morales Ve ahí estás Pónde ser niña Gaby González Y los reyes carpinteros Adictos al Miguel El más sabroso Sigo siendo el maestro Y tú mi alumna Aunque no Para el trapo Miguel Con el tema de la limonadita Quieres volver como alumna Toda estación no tiene competencia Solo confieres y competentes Para los fanáticos latinos Y los ríos malditos Para la cuadra activa Oye latino el hippie y el cáscaras Aunque no Asisteco Trascala Siempre adictos al feboné Al ziboné Para el chale y los borres Y el famoso mimi Toda la banda infona norte ¿Cómo dice? El increíble sonido samurá Y no puedo darte Efecciones Y dos rocas La señora Belén Con sentimiento para el chori Toda la PJ de Santana Chautempa Y los cuellos negros Para la fuerza del tantra Fieso Martínez La niña Brenda La señora Silvia Nava Almoloya del Río De Cuba Chiquita Es más sabroso Para los ciburianos checos Dani Perro Mucho la princesa Toni Chucho Que conoce a Prisis Saludos a Shabara Pichet De parte Víctor Siempre Siempre a Cine El disco del disco móvil Destroye Para el flaco Para el cuti El tapón El gato Richi El famoso Misa Y los niños sin amor El lato Hoy puedo ser feliz Salud para Adrián Pepe Alejandro Y el señor Isidro La familia Sánchez Vamos a ver Cómo dice el sabor Van sonidos cubanés Sonidos fantasías Para Julio Para Julio Valdanó Hoy Para el trabe Ganan los dos sabrosos Para Memo Y los amantes de la noche Para los amores de mi vida Yagelín Y Yamilés Siempre con el Miguelón La sensación Calvario Cucumbia Vamos a bailar Para Armando Padilla DJ García Saludos a sensación Padilla Cuauhtitran City Para Adrián Regeo Para Adrián Regeo Comando del sabor Flexi Siu Para Toda Un Amor Para El Sás Para Geo Geito Saxi Darwi Beto Yeni Esa noche Para Sexi Sabro con Guedes Para El Saber Como Olvidarte Para San Rosas De La Loma Salud para Chaco Y Sus Bochos Siempre Miguel El increíble Sonido Samurai Para El Junior De Samor Rock TMS Vizquiguala Hidalgo Para Abuelo De Guerrero Y La Familia Gutiérrez Siempre el sonido Papá Chango Y El Abuelo Vic ¡Ya! ¡Alcordión! Sonido La Cumbiaba Y Los Vitorianos En Atizapán ¡Dicen! Sigo siendo el maestro Para El Patrocito Y Los Elegantes Del Parra Van Los Dillos Sin Amor Puro Zumpango Siempre con el Miguelón El más sabroso Y Tu Pena Profunda Para Mi Flequita Y Mi Chinita El Chucho Y La Familia Ortega Pérez En Coyote Pérez ¡Ya! Sigo siendo el maestro Aunque No Siga Lo Nuestro Yo Tu Maestro Tú Mi Alumna Como Alumna Te Pido Que Me Perdone Tengo Alumna Nueva Para El Chore De Los Panchos Locos De Los Panchos Locos ¡Elecciones! Va con amor Para Mi Pequeña América El famoso Richard Atlan Milena Pariseos El más sabroso ¡Ya! Venga Saludos Para toda la banda Latinos Fanáticos Latinos Para Doyer Latino La famosa Estelita Estelita Ahora Enelita Y el Pequeño Gabriel Toda Una Mujer Igual Que Ayer Para Los Hermanos Contreras Colón El Tregulo El Chato Y El Hugo Salud Con El Panchas Y Yechore Vuelves a mí Porque Sabes Que Sufrí Una dos y tres Ya presente Con El Más Sabroso Para Juanito Y El Abuelo Sonido Papá Chanco Hoy Ocho De Resalto Mese Hijos del Padrino Con Miguel Martínez Aceidalgo El Más Sabroso Dice Desde la Zona Azul Puebla Los Chico Forever De Arboletas Sindica y Pan El Choco El Pato Aspen Animal Chiquilín Para El Chema Y Colme El Zapato El Pueche Chucho Para Cecilio Arboletas De La Mabeña Zona Azul Dani Boriano Checo Siempre con Miguel Para El Copete Y Todo Lo Se Sigo Siempre Para Giovanni Y Dos Giovanni Aunque No Siga Lo Loco Para Dos Roques Y La Señora Belén De Los Abuelitos Para El Sonido Papá Chanco Para El Cine Disco Sonido Sabor Caribe De Elecciones De Elecciones Llora 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 Bueno, mis amigos, vamos a seguir adelante. Recuerden que estamos apenas grabando el primer compacto del evento de hoy. Es el primer y el único que vamos a tener. Un saludo para Sonido Farechi. Ahí está, hermanos Martínez, un saludo a todos ellos. También nos acompañan los amigos de Ramón Sancero, que también está con nosotros. Un saludo para Ramón Sancero. También vamos a mandar un saludo a Sabor Caribe, que también está presente. Para El Pirín, que fue su cumpleaños, una felicitación de parte de Chino. Claro que sí, una gran felicitación celebrar su cumpleaños. Los amigos de Luz Sonido Caleño, también un saludo especial para La Fleximanía Música Sonidera. YouTube, ahí está con mi compadre Geo. De veras visiten el canal de La Música Sonidera Fleximanía, donde pueden encontrar todo lo mejor de la música relacionada a los mejores sonidos del Distrito Federal, del Estado de México, de Puebla, Tlaxcala, de San Luis, de León, Guanajuato. Y bueno, pues ahí está el canal de mi compadre Geo. Saludos a los amigos de Sabor Latino. Y también vamos a mandar un saludo especial a los amigos de, dice, cobertura de evento Hugo Coca, para Primos Coca y Sonido Spervi. Los amigos del sonido La Cumbiamba, que también está presente. Saludo especial. Y también para el destructor Terranova, que también está haciendo acto de presencia. Sonido Terranova. Para el vice de su pequeña Aris, amor sabroso. Y bueno, pues también ya que llegamos aquí al Estado de México, de este lado, nos encontramos la sorpresa, una vez más, de que nos acompañe, nos acompañe el animal, el que tiene su famosa nariz de cacahuate. Adónde está el pinche animal que está aquí en este día. Chupapol y su oficial de Armando Cuau, que hace muchos años, ¿verdad? Juntas cómo se le gustaba sobarse, pero bonito. Llegó la familia Amaro, Sandoval y el Mosco de Lomas, de Cuauhtitlán para Ángel. Y Juan Lissi, toda la banda, dice, de Bocuco, Cuauhtitlán, Iscali y la gente de Tutitlán. Que un saludo. Vamos a bailar y cambiamos el ritmo. Porque también nos están pidiendo un poquito de eso. Y vamos a dedicar a la manera de Miguel. Se la vamos a dedicar a la princesa Toni, de parte de Chino. Vamos a bailar el tema que se llama Tu cariño se me va. Se llama Tu cariño se me va. Vamos a bailar. Para Ecuador y el Gary, Dilan Don Obraya, para Pepe y la banda del Río, sonido súper raro. Como el agua entre los dedos. Tu cariño se me va. Y no lo puedo evitar. Pensaba que andaba muerto, pues se la pelaron andamos dos, tres y veces. Ahora más fuerte que nunca el animal y los Giovanni de San Miguel. La raza de hadas, para Copete, es abuelo. Santam, Gato, Furcio, Lama, para el telúrico, Tyson y el chino. Como dice. Con el ápice escribe. Con el corazón se llama. No me quites este amor. La mujer de mi vida, Elena, es como se llama, de parte del doy, el latino, Tustitlán. México, amor sincero, amor, amor, majatero. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré. Para las bandas del Bronx, Joby, para Flo Chacocho, sonido admiración colombiana. Siempre apoyan a mí, el más sabroso. Para el abuelo, Quique Cumbias. Se me va. El fervuado, San Luisazo de Madrazo. Se me va. Oye. Como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar. Como dice. A pesar. Para mi amor, Leti. Yo me muero. De parte de que te quiero mucho, eternamente el rocoso. Ahora. Inicia. Ahí va. Tu cariño se me va. Voy a animar. No permitas que se me va. Recuerdas al amor de tu vida. Dame otra oportunidad. En San Felipe. San Felipe Torres Bochas. Se me va. Recuerda al amor de tu vida. Desaparece. Como el agua tiene los dedos. Y tú me tienes que ayudar. Para mi compadre en la esquina del movimiento. Recordaré tu cariño. Linda flor de mi corazón. Para la esquina del movimiento. El bros. Guasón. Para el mafre. Que no soy el nene. Alá, el sabor. Salud para el chingado checo. Y el güero. El bocho. Por siempre contigo. El increíble sonido, Sakura. El sonido latín, Cuba. El duro de la cumbia. Hoy con el bajo más sabroso. Hoy. Dice. Oiga. Para cine. La vecindad del chavo. De parte del copo. Y por la norte. Y la cosi. La chiquismanda. Se me va. Hoy si dejamos que se vaya a sacar. Dani y Moriano Checo. Princesita. Dani. El coloso Prisys. Sabroso. El más sabroso. Tú te vas a retener. Vas a retener hoy. El niño se me va. En cielo que hay un enano con un cartel en la mano. Que decía. Cuando te amo a su esposa. La famosa Lenilla y los fanáticos latinos. Siempre con el imperio. Bienvenidos. Bienvenidos. Desaparece. Como el agua entre los dedos. Vamos a bailar. Y tú me tienes que aportar. Para el trapo. Con el más sabroso sonido astro. Mi compadre Luis. Luis Ángel. El famoso Nene. Su esposa Elizabeth. Siempre amor sabroso. Toda la esquina. Esquina del movimiento. Coyotepec. Para Hugo Coca. Y todas las acciones Fermi. Para Javier Zeraida. Siempre con el miguelo. El más sabroso. Oye. Y tu cariño se me va. Para Pepe Sánchez. Y su esposa Grise. Esa preocupación que tengo. No me deja. Para la familia Sánchez. Amor Caribe. Me encuentro desesperado. Hoy queremos mandar un saludo. Con todo cariño del mundo. Al hijo de Kiko. El hijo de Kiko. Lo que vamos a sufrir. Y después de cierto tiempo. Tú te vas a arrepentir. Míralo, chala. La copia más solidera. Gracias, señor. Señores ríos. El amor chiquisalza. Abrilito Miller. Titujos por él. Esta noche para mi amigo. Saborecho por ciento. Los reyes. San Martín. Borrita de la Bérgara. Para animal y de esquina de movimiento. Del campe. Del cope. Necesito. Y toda la chiquipanta. Necesito. En la historia de la vida. Infono Norte. O. Acabé el destino. Espero que me perdone. El cariño se me va. El culo. Salsa. Bueno, pues vamos a reventarnos una colombianota para mi compadre Colosso Pisis. Vamos a dedicar un tema especialmente a él. Para toda la gente que está bailando y disfrutando en este viernes. Para toda la estación del campo. Que le mandamos su salud especial a todos ellos. Gracias por invitarnos. Bueno, pues vamos a tocar el siguiente tema. Y viene una de las cumbias más seleccionales de Colombia. De las lindas, de las bonitas. De las que sacó el uva del disco de la caja de los recuerdos. Y que hoy queremos dedicar con todo gusto y cariño. Para toda la banda que viene a bailar sabroso. Saludos. Próximamente tenemos un evento para el próximo domingo 26 de marzo. La Magdalena Chiqui. ¿Cómo se dice? Chichicaspa. La presencia de Rolly Mix. La presencia de Póquer. La presencia de Bahamas. Y la presencia de Callejero. Claro que sí, totalmente gratis. Todos se invitan. Y en fin de la estación Vaquita. Para toda la gente que desea acompañarnos. En Magdalena Chichicaspa. El domingo 26 de marzo. Con Rolly Mix. Todos invitados. Fracky. El disco. Vamos a Pichu Fracky. Bueno, vamos a continuar por ahí el disco Chubis. Salud para la banda de los pucosos de Cuautitlán. Un solo especial para el Ranas. Para Rikis Pikachu. Traviesos malditas del once. Los niños Power. Que también está con nosotros. Salud especial. Para todos los haigados. Los poderosos. Esquina del movimiento. De Coyotepec. El Mursa. Para Bros Guasa. El Nene. El Oso de Prados. Bueno, Chubis. El disco. Si me lo puedes traer, por favor. Eres el increíble. También el más sabroso. Y de hoy en adelante. Seguimos. En tu sonido. En rellenas. Para Sara. Que cómo baila. Pásamela así, Chubis. Ya. Por favor. El saludo especial. Dice. Para la fuerza letal. Tlaxcala. Marta Pikachu. Malditas del once. Duendes. Para el mamá. Interfa. Interactivos. Flu chamacos. Vagabundos. Primos Montieles. Que está con nosotros. Y también el saludo. Para los tamaleros. De San Pablito. Y los hijos del samurái. Siempre sabrosos. En Puebla Bella. Un saludo especial. A la gente de San Pablito. Que apenas estuvimos allá. Con ellos. Que estuvimos presentes. En un gran baile. Allá donde son todos los tamaleros. San Pablito. Zitlaltepec. Bueno. Pasamos a bailar. Hasta el número. Y viene la cumbia del sombrerón. Para recordar una de las grandes cumbias de Colombia. Vamos a bailar. Cumbia del sombrerón. Escúchala. Báilala. Esta noche para el cáncer. Especialmente. Para Mauricio y el diputado. Y para la pausa. Por cierto. Samurái. Y todos los casi guapos. Que están con nosotros. Bailamos. Para Vianey. De la primero de mayo. De parte de COPE. De Infona Norte. Que también está presente. Cumbia. De Colombia. Venga para el Toro y los Travieso Martínez. Al Boloña del Río. Pasamos. Y aquí con mi sombrerón. Y aquí con mi sombrerón. Y aquí con mi sombrerón. Oye, ni granosas cabrón. Con pláseme la canción. ¿Dónde estarás para tus fieles seguidores? Aquí en México. Fanáticos latinos. Oye, latino. El plato y la famosa Lenita. Y Gabriel. Vamos a final. Y aquí con mi sombrerón. Para Mauricio y Saraí. Y Liz. Venga esa cordión. Para que es un pequeño geón. Adriana. Sexy y sabroso con guerras. Vamos a final. Venga para el Gazzotto. De parte de Liz. César y José. Venga para todos los Antrax. Sabrosa. Adiós. Adiós. Con los hermanos Contreras. Adicto San Miguel. El más sabroso. Adiós. Sí. Paquito Len. ¿Cómo la goza, Paquito? Sí. Jorge Morales. Sombrero y conguero. ¡Ya! Traigo una botella de hierro. Esas rubias como le gustan a DJ García. Y con mi sombrero. Los homogrifos mucho menos que finales. Únicos originales. Díos sin amor. ¡Ya! Venga el sabor. Venga el sombrero. Para los fanáticos latinos. La maldita cuadra activa. Oye el latino. El jibo y el cáscaras. Así saco tras calita. Siempre la fuerza letal. El más sabroso. Para el traje de los canelosos sabrosos. Para el sombrero. Para el sombrero. Para el chino. Venga para el tama, para el chaneque. Para el chipote y el abuelo. Puros o poquitos. ¡Ya! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Samuraisazo! ¡Venga! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Para Jorge García. Oye el imperio samuray. ¡Venga el sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 El más sabroso, Miguel Martínez, es Oto Arroyo. El más sabroso, como dice. Para David y Rogelio, siempre con el Miguelón, cumbia. Para el más sabroso de San Pablo Salinas, el chino y el pijín. Para el chato, para el pocha, saludo. Para Daniel, para Trá, ¿qué dice? Para el famoso Caravanas, ven el sabor. Rivera, Baquito, la ex esposa de Anita. Amor sabroso, su pequeño sabor Robertito, siempre con el Miguel. El más sabroso. Para el ronda, Ricky, Pikachu, Spanky. Para Aviso al Chaltipa, Trascala. Maltitas del once. Chino Power. Se por qué, con el Max. ¡El más cumbia! Saludos para todos en el sonido sabor, sabor caribe, el dama y el chivo, para el Adrián Sánchez, abuelo, Pepe Sánchez y el chaneque, ¡ya! Dice la princesa Tony y Dani, y por el año Chico Chucho, va en el coloso piso el sonido de la cumbia, ¡cumbia! ¡Va en el cancho de San Martín! ¡Siempre con el ritmo igualable! ¡Jesús! ¡Perro Muchi! ¡Nano Chico Locos! ¡Graciel Ángeles de la Noche! ¡Lexisius Paquito Light! ¡Va la combi más solidera! ¡Reigues Carpilleros! ¡Toda estación Chiñones, Níos Sin Amor! ¡Chiqui Salsa! ¡Va con amor a Ailín Geri! ¡Bernixer Martín! ¡Oye y siempre! ¡Queremos la de Déjame Pensar! ¡Sombray Soso! ¡Miquel! ¡Ya! ¡Vengan para El Vaquero! ¡JORRY! ¡Con roncas Specera, Señora Belén! ¡Paquito Len! ¡Huello Negro! ¡Van el chivo! ¡Van el tamaño En tres chipontes! ¡El Amoro! ¡Puros un poquito! ¡Van el bosco Ymijo Tan! ¡Ia! ¡Van el bosco Ymijo Yen! Después del Mosco, Infona Norte Vamos a velar, dice la cumbia Para el chino y el pillín Después de su papi, el patas Vamos dice, para el tachino Donde quiera que esté Para el tachimoy Donde quiera que esté, siempre saburá El más sabroso Cumbia 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 Llegan las cumbizotas del samurái El patas del chino En el ejército está el mejor armamento Esa mano cerca, pecha y el samurái Lo mejor del momento Para tus seguidos Tu haces un puente de tres semanas a tu imperio Bienvenido al imperio Para el coquetes y el animal Unos llamados de San Miguel Díos y el amor En su pato Para el chivo, el tamal chanake, el chipotles Para el abuelo Unos son poquitos Desde la Ucalpa Venimos a por la cena El pequeño De la 3 de mayo La Ucalpa Saider Ven, Ollero y Fernando Oltzfán 100% Bienvenido al imperio El más sabroso Díos y el amor Zupasmo Y todos los días sin amor Vengan para el DJ Chor y la familia Contreras Para que es un pequeño Sexy sabor con hermoso Vengan para el mamado Y toda la banda del campo Perromuchi Venga Y Jesús Para la abuelita de la banda Samurai Doña Belén Para el Gary Para el Brian El Dina en el dono El pepe y la banda de sonido Super Nalo Sole Alisson Abrini Camila Departan el DJ Dice Dice para la fin Y Rogelio Siempre con el Miguel El más sabroso Van los hermanos Contreras Colón Y el Triángulo Adictos a El más sabroso Vengan para el DJ Chor y la banda de Tlaxcala Todos los traviesos de Tlaxcala Se va el tema Acá se va la cumbia La cumbia Churul Bueno pues amigos Un demita más Y se llena el compacto número uno Y el único de hoy Con este demita Y al parecer Todavía viene la presencia Del señor Ramón Rojo Villa O la organización Patita En esa noche Claro que sí Claro que sí Siempre más Y yo poder corresponder Bueno mis amigos Bueno pues vamos a dejar el siguiente número Hoy estamos al UBA Aquí en la cabina Queremos dedicar el siguiente tema Para cerrar este disco Y vámonos con este número Saludo especial Para toda la gente Que ha estado en este viernes 24 de marzo Ahorita compañero Ahorita que vengase Solamente él sabe Donde juegan sus cosas Bueno pues también De esta manera Pues estamos Agradeciendo a la gente Que ha llegado Desde Tlaxcala y Puebla Como siempre Poquitos vinieron Pero si vinieron Eso nos da gusto El que Pues asistan a estos eventos Uso para el Vaquero Para el Chori Para Don Rocas Y la señora Belén Que le mandamos un cordial saludo A todos ellos Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Una tocada más En este Pues en este estado de México Saludo especial A toda la banda Que viene Directamente De allá Claro que sí De la ciudad de Puebla Y de Tlaxcala Con todo el gusto y cariño Los recibimos Ya saben que los queremos mucho Y nos da mucho gusto El que siempre Tenemos Pues nada más y nada menos Tenemos El gusto de que nos acompañen Todos ellos Un saludo muy especial A toda la banda Y bueno Vamos a dedicar el siguiente tema Que les parece Si bailamos esto Que le gusta A una persona Que yo quiero mucho Y que hoy quiero dedicarle Este tema Como siempre Las buenas cumbias El tema de Llorando Se fue Este es un tema De los que hoy quiero dedicar Para él Para el vaquero Que le gusta mucho Esta rola Para que encuentre parejita Y se ponga a bailar Ese tema sabroso Escúchenlo Báilenlo Ahora que suena bonito Ese tema Porque vamos a bailar Para el chino Que le gustan Las buenas rolas Dice Llorando se fue Vamos a bailar Solo para recordar Una versión corregida Y aumentada Llorando se fue Vamos a bailar Dice Val famoso Llorando se fue Val famoso Trapo sonido astro Con el más sabroso El más sabroso El más sabroso Como dice El que un día me entregó Su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día me entregó Este tema Para el patrocito Los elegantes del parral Complacido Para Chori Para PJ Que un día me entregó Que un día me entregó Que un día me entregó Llorando se fue Siempre de corazón Sibonet Y Magata Recordando el amor Venga Matona Sexy Se habló con él Para el gato David y Rogelio Para Tito Mix Solito ritmo Latino Gua Para el abuelito De la banda Don Roca Va la mujer De los ojos Bonitos La preciosa Toni Vale City Venga Parecita Chiquilín Chema Animal El golpe Todos los chicos Forever El que un día me entregó Su amor Llorando se fue El que un día me entregó Su amor Para toda la esquina El movimiento Llorando Su amor Que un día no sufrir Para toda la esquina El movimiento Allá en Coyotepec Llorando está Para la señora Silvia Lava Que le gusta la buena cumbia De Cuba chiquita Al Morolle del Río Cuidar Para mi chiquita Danna La chiquita Filermanía Y la muñeca Lexis Lo recuerdo Para Paquito Ley Con sabor El rincón Llorando estará Venga Para todos los niños Sin amor Que un día Nos tocó Cuidar Soy la cumbia Marriza Tony Danny Llorando Recordarán Los amigos Que un día Nos tocó Cuidar Vamos a bailar Oye Llorando Se fue Vamos a bailar Es así Para Sonido Super Nelo Y la familia Contreras Toda la banda De Tlaldejo Ya Entre vos Vamos a bailar Vamos a bailar ител